Banderas preparadas, parabólicas orientadas hacia el satélite, militantes y simpatizantes esperando, los hay que hacer tiempo jugando a las cartas, y otros hacen cola, vamos a ver por qué hacen cola, hacia dónde van, a ver, a ver, a ver, ah, hacen cola porque es la cola para el barco, bueno, imágenes a pie de micro o micrófono en pie, y el ambiente empieza a tener color, bastante color, diría yo, un pirulín, nos recuerda que hubo una vez un circo, y ahora hay carteles del candidato, más carteles, vaya, encima de uno han puesto un corazón, comienza el meeting con retraso, casi 30 minutos de retraso, pero bueno, avisan que hay que poner más sellas, y aquí llega un coche, llega un coche, parece un coche oficial, el conductor parece que está preguntando si pueden pasar, de Podemos, no, no, le indican que no, baja alguien, vamos a ver, sí, alguien con barba, podría ser, no, no, pues no es Pablo Iglesias, también se parece a Ignacio Escolar, el periodista, pero no, tampoco, no, 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 es el novio, el novio, que parece que va a casarse allí mismo. Tenemos aquí al novio, ¿no? ¿Tú sabías que te ibas a casar? Me entro esta mañana, porque de hecho vivimos allí y mi chica me envió una foto, y aquí está, hay alguna fiesta, se ha terminado por internet y ha visto que, que mira, que va la campaña. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Sí, ya me parece a mí que de esta quizá no iba al mitin de en Comú Pudem, y allí se quedó el novio, mirando el whatsapp, para saber por dónde entrar a la ceremonia. Sigue la espera en el mitin. Algunos aprovechan para leer. Y a todo esto, los invitados de la boda, ah, mira, les indican que van a entrar por la puerta de atrás. Imágenes de foto, como esta. Hay que encender las estufas para los periodistas, pero cuidado, uy, ¿dónde ponemos la mano? Y a todo esto, los reporteros, como siempre, al pie de la noticia. Y entre el público, caras conocidas, mira, aquí vemos al diputado canario Alberto Rodríguez. Este señor quiere hacerse un selfie con él, pero, a ver, algo falla. Aquí, no, le tiene que dar aquí. Eh, no, aquí. Ahora, eh, no, no, aquí. Ya está, casi, casi. Y aquí, tres que, con toda seguridad, van a la boda. El descanso de las banderas a la sombra y al sol. Acaban de llegar vecinos en bicicleta para reivindicar más zonas verdes en el barrio. Ondea la bandera de la república, globos lilas. ¿Y qué es esto? A ver, a ver. Los papeles de Bárcenas. Bueno, empieza el mitin al ritmo de Nina Simone y esto parece que se anima. Y a cierta distancia del escenario, en la misma plaza, ahí están los periodistas. En la zona de prensa, toman nota de lo que dice Ada Colau. Por cierto, que acaban de desalojar a alguien que se acercaba al escenario con una pancarta a ver qué pone. Reivindica que vuelvan las palomas a la plaza de Cataluña. Y detrás, los invitados de la boda, ajenos a todo esto. Parece que refresca. Xavi Domènech se pone en la chaqueta. Aplausos para Pablo Iglesias. En el mitin se han hecho varias referencias al periodista Jordi Évole. A ver, Pablo Iglesias. Por cierto, miren, se ha puesto una camisa de cuadros. Ahí le vemos. Y aquí, gente que hace equilibrio sobre una maceta para ver algo. Y del mitin, en este vídeo de 5 minutos, no hemos dicho ni media. Ni media palabra. Ni media. Ni media. Ni media. Ni media.